Dignan Aguilar del Instituto Nacional Penitenciario, hace unos instantes se acaba de confirmar y dar conocer una información de una muerte o de una masacre dentro de un centro penitenciario, esto en la ciudad de La Tela, se nos informa más sobre el tema. En este caso nos ha llegado información de la muerte de algunas personas privadas de libertad en el centro penitenciario de Tela, Atlántida, es así que las autoridades de dicho establecimiento se ha contactado con las autoridades correspondientes para que se procedan a realizar los procesos investigativos, identificar al presunto responsable y asimismo realizar el levantamiento cadavérico de estas víctimas. Por su parte podemos decirle que este establecimiento, recordemos que aún no ha sido intervenido por la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, sin embargo se está haciendo una labor interinstitucional justamente para esclarecer estos hechos que lamentablemente han enlutado algunas familias este día. Hasta el momento no se mantiene, no se da a conocer el número de las víctimas, pero sí se está confirmando la información. En este caso sería irresponsable dar una cifra de víctimas mortales, sin embargo ya las autoridades se encuentran en el lugar justamente para esclarecer los hechos e identificar a las víctimas. Hasta el momento ya se encuentran algunas familias afuera de la cárcel manifestándose de que quieren saber sobre sus familiares, esto sin saber los nombres aún de los que ya han sido fallecidos. Sería irresponsable poder dar nombres o cifras en este momento, estamos esperando que las autoridades correspondientes realicen la identificación de estas personas y así poderles informar a los familiares. Primera hora de la mañana se estaría dando a conocer toda la información, cómo se dieron los hechos y asimismo el nombre de cada una de las víctimas que perdieron la vida en este atentado dentro de esta cárcel de tela que no era de máxima seguridad. Tenemos que esperar el informe oficial de las autoridades que se encuentran en el lugar de los hechos y asimismo informarle a los familiares de estas personas justamente para que procedan a realizar el trámite correspondiente. Ya las autoridades han girado instrucciones para realizar las investigaciones del caso y así deducir responsabilidad penal a quienes resulten responsables. Asimismo no se conoce el hecho todavía por el cual se ha dado esta muerte múltiple dentro de este centro penitenciario porque en alguna fotografía se pueden observar solo tres o incluso hasta cuatro cuerpos. Bueno, esto es algo que está en proceso de investigación. No sería objetivo dar algún tipo de opinión en este caso, ya que recordemos que ya se ha alertado a la dirección policial de investigaciones, así como a otros cuerpos de seguridad del estado justamente para que realicen estos procesos. Muchísimas gracias, Dina Aguilar, portavoz del Instituto Nacional Penitenciario.